El movimiento anarquista, que a través de las organizaciones obreras revolucionarias, entrena la pova con su finalidad el comunismo anárquico, se enfrentaba, era la única fuerza de combate que tenía entre el trabajador en sus luchas sociales. La campaña por las ocho horas de trabajo, mayores jornales, todo era la expresión del movimiento anarquista y revolucionario. El golpe de Uriburo a los radicales casi no era directo a ellos. Claro que no. Fue al movimiento revolucionario que hay por ahí, y a la Fora sobre todo, porque la Fora era una organización que estaba realizando luchas frontales con los americanos acá, con las empresas, la General Motors, la Ford, y con las empresas petroleras que había en ese tiempo. Y ponía condiciones en las peleas. El movimiento anarquista representaba el gran peligro de transformación de la sociedad. Entonces los poseedores de los medios de producción, de consumo, de administración, en fin, de vida y hacienda, entonces significaba un peligro a muerte. Y cuando vino la represión, de hecho, una de las fuerzas combativas era el anarquismo, y pagó lo que valía la cárcel y el destierto. No tenían límite. Mataban, herían, e incluso metían presos, torturaban. Tenían dos buques para llevar a los militantes anarquistas. Fueron deportados o concinados. Y entre ellos, entre la volteada de esa reacción, inventaron una bomba que era cuestión de los propios conservadores, entre caudillos, entonces tenían que agarrar un cabeza de turco y agarraron a estos tres militantes y le hicieron purgar la pena.